Para los medios audiovisuales comunitarios del nuevo Cuyo, hoy estamos en este gran lugar, acá en la peatonal Sarmiento y San Martín, dando una realidad de lo que es la gente y acompañando al chute en la marcha de las antorchas. Estamos hoy reunidos acá en el kilómetro cero para comenzar la marcha de las antorchas, que hemos decidido un plan de lucha, hoy esto ha estado votado en el plenario y vamos a salir adelante para pedir la reapertura salarial, junto a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, para pedir condiciones laborales y condiciones salariales. Con la convocatoria que se hizo desde el plenario provincial del SUTE, para reclamar ante la situación que estamos viviendo de ajuste de inflación, la urgente reapertura de paritarias, que se recompongan nuestros salarios, que haya una cláusula gatillo para pelearle a la inflación, que haya partidas para que en las escuelas pueda haber meriendas de calidad, para que pueda haber becas para los pibes, para que se pueda enseñar y aprender, para que haya edificios sin condiciones. En días como hoy, con este frío, es muy difícil estudiar y le decimos al gobierno que necesitamos urgente esa reapertura de paritarias. La situación que se están viviendo en las escuelas es de crisis. Necesitamos paritarias, necesitamos salarios dignos. Los y las trabajadoras de la educación hoy tenemos salarios indignos. Este adelanto que ha hecho el gobierno, el 5%, no alcanza, no alcanza para llegar a fin de mes. Y por eso vamos a estar realizando esta marcha y si es necesario, muchas más. Mi nombre es Sabrina, estoy con mi compañero ese, somos de La Murga Saltó la Patada y estamos acá para apoyar la lucha de los docentes, que la vienen dando hace tanto tiempo, le quieren sumar más horas de trabajo, el sueldo que le pagan a los docentes es mínimo. Mi nombre es Mario Quintero, del Sindicato de Televisión, hoy acompañando al SUTE en esta marcha, pidiendo por los trabajadores. Desde la ciudad de Mendoza, reportó Eduardo Jiménez, para Gira Mundo, la televisión comunitaria.